¿Qué es Skippers? ¿Cómo están? Yo soy Iván de Acuario Rodríguez y bueno en esta ocasión nos hicieron la invitación unos amigos de Puebla y vamos a andar por ahí con el buen Meni del Club de Acuarismo Puebla, entonces los invito a todos los del Club de Acuarismo Puebla a que nos acompañen en un lugar muy especial que se llama Los Agüegüetes, vamos a estar tempranito por ahí el día sábado, este sábado y después el domingo, después de ya un itinerario que nos preparó el buen Meni, el domingo vamos a estar en la cuarta reunión del Club de Acuarismo Puebla en el salón de eventos especiales para este club que aquí abajito les voy a dejar la dirección, si tú eres de Puebla no te lo pierdas porque va a estar bastante bueno este evento y no voy a ir solo, voy a ir acompañado del buen Eric de Acuatecnológicos, el Acuateam presente en este evento vamos a estar bastante contentos por allá en Puebla, vamos a estar conviviendo con todos ustedes, va a haber ventas, va a haber adopciones, va a haber de todo en este gran evento y sobre todo voy a montar un pequeño acuario de AcuScaping por allá y después los amigos del Club lo van a rifar, entonces va a estar bastante padre no se olviden de las fechas que les acabo de mencionar, este sábado y domingo, primero en los Agüehuetes, por ahí andaremos y después el domingo en la cuarta reunión del Club de Acuarismo Puebla en este lugar, en el salón de eventos especiales del Club de Acuarismo Puebla bueno, nos vemos este fin de semana